Ciencias de la computación. Urdu. Computer sanas. Urdu. Computadora. Computer. Computadora portátil. Laptop. Tableta. Tablet computer. Sistema operativo. Operating system. Navegador web. Web browser. Internet. Internet. Sitio web. Website. Correo electrónico. Berkidak. Animación. Animation. Algoritmo. Lenguaje de programación. Lenguaje de programación. Programa de programación. Exaban. Lenguaje de máquina. Alati Zaban. Compilador. Compilador. Red de computadoras. Computer network. Servidor. Server. Base de datos. Database. Hardware. Computer hardware. Software. Software. Microprocesador. 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 Jeredcar. Ratón. Computer mouse. Teclado. Computer keyboard. Monitor de computadora. Computer screen. Impresora. Perimeter. Disquete. Falapi disc. Virus informático. Computer virus. Antivirus. Antivirus software. Programa informático. Computer program. Realidad virtual. Majazi hafikat. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides. Gracias.